Bueno, lo primero que quiero comentarte es sobre lo que pasó en Vallecas, sobre ese ataque de las hordas del señor Iglesias a los militantes de Vox y que, lógicamente, si podemos tener un partido en el gobierno que defienda abiertamente la violencia y si podemos tener un partido que juegue el juego democrático cuando hay una ley que dice que cualquier partido que, de alguna forma, justifique la violencia, el aliente, tendría que ser ilegalizado. Efectivamente. De hecho, tenemos una fiscalía que se supone que trabaja para controlar los delitos de odio y que tiene, además, el mandato de tener una especial delicadeza, un especial cuidado en el control de este tipo de comportamientos. Pero esa fiscalía decide que él califica como odio determinadas cosas y, sin embargo, cuando es evidente, ese odio, como lo pudimos ver ayer en Vallecas, decide que no actúa. O sea, lo que estamos viendo yo creo que es un mecanismo perfectamente orquestado entre Podemos y el Partido Socialista. Los malos, 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 que ya lo sabíamos, pues evidentemente es la gente de Podemos. ¿A mí ellos me preocupan? Bueno, me preocupa lo que me preocupa este tipo de gente y es que, evidentemente, es un partido que se ha colado dentro de nuestras instituciones para tumbar nuestras instituciones. El Partido Socialista, que presenta en la candidatura del 4M en Madrid a una persona que se presenta como una persona seria, hablo de Ángel Gabilondo, que se presenta como una persona educada, que se presenta como una persona que él mismo se califica como soso. Bueno, esta persona es el que va a pactar, diga lo que diga, con estos violentos. Es más, después de lanzarles pedradas, de reventar los adoquines una vez más y lanzárselos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la gente de Vox, a los asistentes, había niños entre los asistentes porque había gente con bebés, y después de lanzárselo, el comunicado que se le ocurrió lanzar en redes sociales a Ángel Gabilondo fue el de los extremistas viven de los extremistas, los extremismos viven de los extremismos, es decir, justificando la violencia. Vamos a ver, aquí el problema son, lógicamente, los partidos violentos, es Podemos, es Bildu y es Esquerra, pero el verdadero problema lo tenemos en quien es el garante, que es el gobierno, que es el presidente del gobierno, el garante del cumplimiento de los derechos y libertades y de la eficacia en la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir a un acto político. Y el verdadero responsable de lo que ocurrió ayer es un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez, y el responsable y subsidiario suyo es el ministro de Interior llamado Fernando Grande Marlaska. Ya sabemos que tenemos a bestias dentro del gobierno, ya sabemos que tenemos a animales en determinados partidos, ya sabemos, y lo sabíamos perfectamente, que Pablo Iglesias es una persona que es una persona violenta, que su propio séquito, como por ejemplo Juan Carlos Monedero, es de ese tipo de personas que dice que no hay que erradicar el miedo o el temor, sino que el miedo tiene que cambiar de bando y no, porque son gente que aspira a provocar ese miedo, y es gente que aspira a provocar el terror en determinadas capas. El propio Pablo Iglesias se ha definido a sí mismo como una persona que, yendo a una huelga general, frase literal suya, no quería dejarse su calas ni coza en casa. Estos son lo que son. Esto es gente que viene a provocar la dictadura del proletariado, es gente que viene con un mandato comunista, es gente que viene a no permitir que los demás tengamos libertades, y gente que viene a imponernos su desastrosa y malévola forma de pensar. Pero esos son los malos oficiales, pero a mí, sinceramente, me preocupa mucho más los que tienen la obligación de garantizarnos los derechos y libertades, estoy hablando del Partido Socialista, y que utilizan a estos perros desbocados para sus propios fines. Eso, la responsabilidad de todo ello, cae directamente sobre la persona de Pedro Sánchez.